arriba desgada nueve suelta y ahora que tenemos a la vida que no en el cielo siempre a la vida a la vida a la vida se levanten al lado oye a tus ojos mi derrida es como la aleja y eluje en la vida arde el persona mi derrida mi derrida es rien linda y eluje limpio 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 asi rilga Thanks ¡Bájalo! ¡Arriba! ¡Ahora, cambio! ¡Basta! 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 ¡Abre tus ojos, miras arriba! ¡Disfruta de los alfueros que tiene la vida! ¡Abre tus ojos, miras arriba! ¡Disfruta de los alfueros que tiene la vida! ¡Listo! 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 ¡Arriba! ¡Agato! ¡Las acciones! ¡Basta! ¡Basta! ¡Arigo! ¡Arriba! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!